Romperemos Runes cuando llegue el momento La verdad Muchas formas de romperlas Y de momento nos quedamos con el Chain Head de Demon Man Hey que pasa Youtube, aquí estamos con otro video de Afterbeard Plus Y lo he dicho, Demon Man La he desbloqueado, alguien ha dicho por ahí ¡Puégalo! ¡Puégalo! La verdad, se me antoja Después del sufrimiento al comenzar El día de hoy con el puñetero Chain Head de O Anstrike, creo que es Es que no recuerdo el puñetero nombre El Strike de los cojones, Strike que me ha metido A ver como era esto, gente ¡Estaba confundiéndolo! ¡Es el de lanzar bombas! Pensaba que era el de lanzar Misiles No lo recordaba ¡Hostia! Vale, vale Y tenemos Joder, pero explotan las bombas ¿Vale? Las puedo explotar yo más rápido Dándole al Vale Al mecanismo Al interruptor Este es el Epic Fetus Vale, estaba confundiéndolos Lo bueno Es a las secretas tal Lo malo Que este no va a ser tan fácil Como yo pensaba Esto es un poquito más troll Hay que acostumbrarse Al tema de jugar con las bombas Y eso Pero bueno, es divertido Es divertido No vamos a decir que no a eso ¡San! Nos hace spoiler ahí ¡San! Para limpiar una sala que esté fea Que me sigan muchas moscas ¡Más bombas! Voy a ir empezando a buscar Ahí estamos en las salas secretas Super secretas ¡Ojo! ¡Ojo! Paso ¡Fuera! ¡Fuera bichos! Malicia En bombas dirigidas Imagino Son Nice Bueno, primero La cruce rum Duplica Vale Efecto Para curarme Y Hace que todo sean bombas No, no, no Ya tengo Ya tengo suficientes bombas ¡Ah! Eh... Que rompa piedras Pero... ¿Para qué? Cualquier piedra no... Ah, bueno Podría salir La trampilla, ¿no? Piram... Eh... Piromanía Que era el que te... Sí, ¿no? Era uno que te curaba con las explosiones Que también se usaba como con la pata de mami y tal, ¿no? Porque cualquier objeto que te dañe Ya no te daña, te cura Madre mía Bien las bombas, dicen Bien las bombas Vas a la que no las necesito Eh, pues puedo entrar a la cruce de rum Sin dañarme, así que De free Bueno El intento... Podría haber intentado donar Ahí se ha quedado el intento de donar Estaba en medio Estaba en medio Yo lo he intentado con todas mis fuerzas Mentira, pero bueno Salvarlo Pero ha ocurrido, ¿vale? Nada por acá, nada por acá Te puede salir la tampilla, ya sé, ¿no? También en la cabeza Ah, pero eso no sería con X Los ítems están Llévate la carta que te da dos corazones de alma Sí, 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 ahora voy a entrar Sí, 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 ahora voy a entrar El plan era entrar a la soul curse Pero como estaba la sala secreta al lado Y curarme luego, ¿vale? También voy a... Ah, bueno Espera, 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 espera Puedo donar esto Curarme Con esta Y reventarla, ¿no? Porque esto... Bombas Vale Gracias por los coins Y me llevo esta Moscas El peor enemigo de... De Doctor Fetus Las moscas Caca las moscas No tengo llaves Ok Ok Vamos ¡Oh! A este elevador, ¿eh? Si le puedo dar bien ¡Qué cabrón! Me la empujó Bitch Belly button Un trinket Y tenemos dos trinkets Ah, vale Es que hay un trinket de las... La cerilla Por eso salen tantas bombas Vamos a usar esto ya Ok, ok, ok A ver Ah, seta Defecto de seta Me la llevo Venga, Aruma Que descanses Buenas noches Hermoso Es que ya es buena hora ya La una de la mañana por España Hostia Soy muy grande Ahora soy chiquito Nice, nice, nice Divertido La verdad que divertido Es como el IPK, ¿vale? A mí me gustan estos objetos Lo que pasa es que son peligrosos Pasan cosas Pasan accidentes Ok A ver Dinerito o algo Nada para mí ¡Ey! Oulum Bienvenido a la familia Gracias por el follow Aquí a las 9 de la noche Aquí son las 12 En Canarias, ¿vale? En Tenerife Tengo las 12 Pero claro Para la mayoría de gente Que son españoles o latinos Esto es la una de la manita La una de la mañana Ya en la españita Hombre, estaría bien Poder abrir La verdad Estaría bien Sacar alguna llave Petar, petar cosas Petar Petar Uh, caca A ver, a ver Voy a colgar el corazón Vamos a seguir limpiando Recuperando vida Buscando la sala Super secreta Nice A ver si está ahí Vale, vale Le voy pillando Tranquillo Pero aún así Sigue siendo Dangerous Ey, manita de mono Ojo Lo puedo usar En la máquina De donaciones ¿No? Digo yo Que funcionará Me da un corazón negro No Me ha dicho Cuando medio corazón Te da un corazón negro Entonces como solo Solo medio corazón ¿No? No cuenta los OMS Tecnología X La tienes Sí, sí La tengo desbloqueada ¿Verdad? Porque me tocó En una partida normal Creo Claro, en México Ahora es por la tarde Ahora tenéis Ahora Estáis perfecto Perfect Yo porque me levanto tarde ¿Vale? Igual está despierto Hasta las 7 O las 8 de la mañana Pero yo soy yo Estoy mal ¿Vale? Hace sinergia Con esto Ojo Es como el escapular Pero no me ha dado El corazón negro Cuando me he quedado En medio corazón Oh Ah, bueno Quieres decir Claro, sin corazones De nada No he dicho nada Tienes razón Yo voy a decir Como escapular No, es que Continúa como escapular Completamente Pum Venga Te mueres Cris Ahí Dejamos de afugar Bien Sí, sí Muy bonito Necesito llaves Porfa Ostia 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 Mira llave Ojo Daño Nice Nice Gucci 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 Steven ahí Dañito GG Y la llavecita Afecta el daño Debería, ¿no? Claro que O sea, con las bombas Aunque ya tengas el daño Debería afectar el daño ¿No? A las bombas Why not Igual no, ¿eh? Pero Debería, ¿no? O solo afecta Cosas de bombas Ostia Puede ser que solo afecte Cosas de bombas ¿No? Tengo una tienda Tengo una tienda Fuera Ostia Vale Uf, hay que ir a la tienda, ¿eh? Es más Tu pequeño hijo Fuera Fuera Crack No No Y tú también Vale Es que son bombas Por eso Me has dejado la duda Y digo, claro Igual solo afecta Objetos de Bombas de veneno Tal, ¿no? Mega bomba esa, ¿no? Mister bomba Si tienes bomba Con lágrimas La afecta Eh, sí, Michael Tener el de la piedra Vendría muy bien La verdad Para estar sacando Dineitos Bueno Podemos hacer Rerolls No queremos La La de eso Este era Todas las pills Son cartas ¿Eh? Eso no es malo Como tal Pero se puede mejorar Una batería Ahí va este coin Todo rico Eh, no No tiene sentido Con lo que llevo Vale, vale Nada Ojo Hablábamos de Dilopia Antes Ay, ¿qué es esto? Ah, duplica Los consumibles Uh Me lo podría Llevar, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es que yo no uso Eso de Todas las bombas Explotan, ¿vale? Dice Si la pudieras Si separara Y solo explotara Cuando tú le das Pero explotan igual Así que Me llevo esto Me lo llevo Y vamos a darle a esto Hasta que yo que se explote Por si saliera algo bueno Me lo llevo por dos ¿No? Es que duplica Todo lo que esté en la sala ¿No? Incluido los pedestales Los objetos Todo Oh F Murió Uy Este que era el ayudante Ok Batería O No es maldillo Como tal Y añade también cargas A los ítems Eso no lo sabía Eso yo no saber Me lo llevo, ¿no? O sea El El ítem este ¿Cómo hemos dicho que se llama? Este que duplica Me lo llevo a tratos ¿No? Para duplicar los pedestales Que haya en posible trato Podría ser bueno ahí ¿No? Buen ayudante Para romper con Con dado Mira, sí Es un buen ayudante De vez luego La verdad O cualquier objeto Que lleve Es bueno de Utilizable A ver si quiere salir algo Hago un trinque Aunque no sé Si el trinque solo puede salir De las X Imagino Pero bueno Ahora me dio pasones A ver Voy a entrar Ay 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 La concha De tu madre Gapi Gapi Bombas F Vale Gapi Bombas Es bastante F Muy F Y no tengo Y no tengo No tengo llaves Así que esto es F ¿Verdad? Kaka No tengo llaves Y encima Gapi No sirve con las bombas Que acaso Lo pillaría Yo Yo no lo veo La verdad Pero si te coges Y te sale El 99 llaves Eso es muy Nah 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 Usando un poquito La cabeza Gapi Nah Por las bombas Si no Si Todo perfecto Aunque no te voy a dar llaves A ver Pero veis No tenemos llaves No No ocurre No ocurre Nada de más dinero Por si acaso Nice Y ahora explota Nice Me devuelve Cagao No Si no es por cagao Es que es inútil Es inútil Aparte me va a dificultar Sin llaves Ni nada Porque las bombas Y Gapi Pues F Poca sinergia Hay ahí No sé ni si pueden salir Moscas Imagino que sí Pero bueno Es ridículo Stop Stop pequeña Vale Easy Otro contenedor De vida Lechecita Para desayunar La buena leche De giganta Oh Blajear Y efecto En el cronomicón Bueno Como decir Los corazones Rojos Son feos Los vamos cambiando He sacado Las dos alas Sí Y ya no tenemos Nada ¿Verdad? Como tal No es que haya salas doradas Que abrí Bueno Pero se usa para otras cosas Las llavecitas Puedo donar dos veces Por medio corazón Pero solo con el pedigüeño Solo funciona con el pedigüeño Mira esa llave Que no tengo O sea Lo de Donar dos veces Por medio corazón Es solo con el pedigüeño De sangre También funciona Con las máquinas De donación Porque hasta ahora No lo he usado Es el de Demoman Ivani Buenas Buenas noches Hermoso Ya que hemos conseguido Desbloquear Doctor Fetus Me han dado El Cheyeng Para yo ¿No? Y Me han dado aquí El Cheyeng Y digo Venga ¿Por qué no? Yo pensaba que era El de los misiles ¿Vale? Hasta que he entrado Me he dado cuenta De que de misiles no Ese es el Epic Así que tenemos bombas Está bien Está bien Es divertido Hola Crack A ver Acá Ojo Hostia ¿Qué pasa? ¿Se molina con el veneno? No Las setas Se hacen daño A sí mismas F ¿No? Toma Doble secreta Tú Así de gratis Joder Ahora vamos a aumentar La posibilidad De tracto 2,5 3 coins Vaya Positiva ¿Por qué poner? No sé Le habrá apetecido Poner el comando 777 Followers Nice 777 Bueno, sí que tengo Entra la tienda realmente Vale, tengo el camino abierto Ahí Otra llavecita Otra llavecita Nice Vamos Vamos para adentro Best friend forever Best friend forever No es momento de best friend forever Que feira Me llevo esto Y ahí se queda Que penita Vamos a por la sala de tesoro Que no le he pillado aún Un chocapi Vamos Zubaz gordo Zubazo beso Por joda Para los de youtube Dice Lo que no se puede ser Benchando No debería aparecer El bot Ey Nice Buena X Vale Vida que es lo peligroso Ya vamos teniendo Ahora puedo hacer esto Vaya Troll Esto es lo peligroso De las bombas Las moscas Ay Sabía que Me iba a pillar Una bomba Me devuelven la llave Caca Pues ya está Saca la sala secreta La super secreta De hecho Best friend forever Gucci Es Gucci Pero Tuviera Ya algo que me sirva Me lo pillaría Pero así no Venga Caca son buenas noches Otro que se va a dormir Otro que hace bien Otro persona de bien Que descanses hermoso Vale Pip Te calmas Te calmas Te calmas Un poquito de spam De bombas El rico spam Camerino Se la colé Bien Golazo Más vida No trato Me llevo el objeto Para ver si tenemos algo rico Que duplicar Que podría duplicar Gente Un buen trato O Un bristo Dos bloats ¿No? ¿Qué es peor que uno? Pues el reto este De que todos son bloats Ese ¿No? ¿Tienes alguna Extraña fascinación Por bloat O que Goldin? Que te veo yo muy Muy atento a él ¿Eh? Goldin ¿Tiene usted Alguna extraña Satisfacción Con el pequeño bloat? Los traumitas Se han convertido En otra clase De traumas Imagínate Hostia ¿Qué es peor? Pues bloat En una sala pequeña ¿No? Una sala de jefe De esta chiquita Eso no puede ocurrir O sea Eso sería Hostia Ricos dineros Eso Ilegal gente Ilegal Tener al bloat En una sala pequeña Eso No, eh No puede ocurrir Sería para desinstalar El juego Muchas piedras Nada secreto No había visto esta sala Se va a morir igual Vale Uy Duplica todas las Blue Fly O Speeder Spawns Joder O sea Esto Congapi es Dios ¿Eh? Que te los duplica Tú Hostia Imagina ¿Vale? Imagina Congapi Puro amor A ver Hermoso Jugamos a este juego Gracias Vale A ver Lo de donar No me ha dejado probar Lo de donar Sí Si algún día Tendrá que caer Todo lo malo Va a tener que caer Pero como todo lo malo Uno lo va dejando Para Otro momento Como todo lo malo Uno lo va aparcando Ahí Dale En algún momento Ocurrirá No me sirve Si me arropo Todas las piedras Sí, sí Algún día Podré utilizar La Diplomia O lo que sea A ver cuando Nos dan algo Útil Busco la tienda Muérase Hay una llave Nice A ver Oh, que gucci Que gucci Vale, otra máquina De donaciones Me la llevo Porque no tengo nada Lo puedo sacar ¿Verdad? Lo puedo llegar a sacar Ahí estamos Nice Los hacks Gucci, gucci Vamos a usar la herramienta Que nos ha dado el reto Ok Dame la llave Thank you Orbitalia Orbitalia no estaría mal Sí Exacto Fabián Un orbitalia estaría bien Para quitarme las moscas pesadas Algo defensivo ahí Tocito de carne No le diríamos que no La tienda La tienda Muerte Hostia Doble Esto lo sacamos hace poco Doble activable Doble activable Pues control Ok Pero control No es el mando Que yo uso Ah, F Me voy Lo duplico, gente Duplicamos la mochila Podemos llevar cuatro ítems Una sala de challenge Con cuatro cofres dorados Sería un buen sitio ¿No? Eh, lo compramos No sé qué objetos Me puedan salir Pero Tengo dinero Y la desbloqueo ya Bueno, pues me sale Algún activable decente Tear Detonator Detona Las lágrimas que hay en la pantalla Que se multiplican en seis más What? Objeto Raro Nada que me llame la atención Ah, vaya, vaya A ver Please No queremos que todas las cartas sean Pills No quiero que todas las cartas sean cartas A ver Bueno, está bien Vale, que todas sean cartas Pero No El portal Va a explotar, gente Ahí estamos Hostia Mamamega Esto estaría bien en una partida normal No aquí Pero me lo llevo, eh Porque me va a limpiar un nivel, gente Me voy a llevar los dos cintas Y me va a limpiar Un nivel enterito Así que De free Me lo llevo al útero O no ¿Dónde? En el siguiente nivel, ¿no? ¿Cuándo acaba el reto, gente? Me faltan dos niveles, ¿no? La borras Más baterías Hostia, no sabía que podía saliar Eso Al final no voy a utilizar el objeto, ¿eh? Si no es necesario, pues vale Es lo que A ver Ha spameado todos los bichos que podía Todos, toditos Más bombas Más bombas que no necesito Ok Toma Doble De nuevo Doble kill Si llegas a usar diplomas Llevarías dos bombas de esas Imaginas En una run normal Puedes forzar El borras Luego podrías forzar Hash, ¿no? Si lo tienes desbloqueado Por lo que entendí Dos por uno O perdón Que no me apetece Pero bueno Va bien Toma para ti la bomba Pequeño Ojo Buen objeto para duplicar ¿No? Lo utilizamos ya ¿Eh? Es buen ítem para duplicar ¿No? No No, dice Michael Al final no lo voy a utilizar Manteniendo control No sé ni cómo se cambia el utilizable Con control no me funciona No Mira el trato Ah, miro primero el trato Vale, vale Ahí tienes razón Mira Hostia Sería Gapi, ¿eh? Tendríamos a Gapi Volaría por lo menos Las moscas da igual Pero Hubiera tenido a Gapi ya, ¿eh? F Ah, bueno Pero si lo duplico ¿Puedo tener a Gapi? Me llevo dos bolas de pelo ¿Cómo cambio el objeto? Es que dice control Es que dice control Pero no me cambia manteniendo el objeto No me lo cambia ¿Alguien sabe Cómo se cambia con el mando? Ya Es eso lo que he dicho al principio De forzar Gapi Es tontería con Fetus Pero a ver Ahora Volar Y ya está Vale No es que vaya a pasar más Que eso Tampoco es que me importe ¿Alguien sabe? A probar con este Ah Vale Con este mismo Ok Le doy Quiero probar Que me quedo sin el objeto al final Lo llevo de gratis Luego este Cambio este No sirven si son copias Gente No sirven los clones No sirven los clones Gente Eso sí Llevo dos bolas de pelo inútiles Bueno No es lo que hay Podría haber duplicado esto Hubiera sido más daño No creo que lo necesite Pero F A ver Me puedo ir así Sí, ¿no? Para lo que me siga Lo que sea peligroso Las moscas Les digo Toma, bola de pelo Las pego ahí A lo momola Al corrido Está bien Ya tengo Corazones ahí Por si quiero la pata Utilizarlo A ver ¿Quedaría un nivel aún? Sí Queda un nivel Me guardo la mamá Bum Para limpiar el último nivel Easy peasy A ver Bueno, vamos a ver Si hay suerte Ojo Not bad Vale Coins No me rehuyas Try 1 F Try 2 F2 Dildomia en Borrash Que eran 4 Pero si no voy a hacer A Borrash Goldin Te has calentado ¿Eh? ¿Qué Borrash? Yo no voy a hacer A Borrash No me sirve de nada Esto es un reto Quiero terminar el reto Y Creo que va a funcionar Tengo bastante vida Tengo los corazones Que puedo cambiar Con la patita de Agapi No creo que vaya a haber problemas Debería ser Final feliz No quiero hablar mucho Pero Debería, ¿vale? Ok ¿Cómo es Kiss? Si pillo eso Puedo abrir todo gratis ¿No? Aunque tenga llaves Estos también cuentan, ¿no? Sí Vale, vale Podría haberme ahorrado ahí Toma Coins Nice Listo Para mejorarlo Te has llevado los dos datos Sí Oye Había que intentarlo, ¿vale? Es curioso ver Que no funciona O sea, si son clones No funcionan para Agapi Los intens igualitos Pero había que intentarlo Chup, chup Chup Uy 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 No bombas trolls Eh, hombre Pues me van a salvar las bombas aquí Así que dejo eso Y me llevo el de no bombas trolls Bastante más útil Mucho más Bueno, puede ser No lo sé ahora Imagino que sí Que se podrá sacar Boss Rush En reto Lo descubriremos, ¿vale? Porque la voy a utilizar En el siguiente nivel Veremos si sale una Boss Rush Lo podremos ver Pero no desbloqueas Ni sirve para nada Es arriesgarse a perder El reto En mi caso Tontamente Mira, con esto también Puedes forzar la Boss Rush Y puedes romper objetos No es que ya me vaya a servir de nada Así que a ver si sale algo Ehhh Ah, cupón Objetos gratis Todo de robo de objetos, ¿eh? Ok Está chorizo la La tienda Podría llevar Pero es que es eso Como es Como es reto Me da igual todo No sé que buscaba realmente En la tienda Que pudiera salir No busco nada En realidad Una llave Muere Muere Muere, pequeña No quiere Se resiste ¿Qué era esto? Ah, es un Changer Vale Vamos a ver Oh Y maestro Tú que has llegado por aquí ahora Eh Uy Con doctor Fetus Que dices ¿Sirve el daño? O utiliza mejoras de De bombas Por ejemplo Si de algo Que subas mucho daño O las dos afectan Afecta Por ejemplo Si pillas algo de bombas de veneno Debería afectar, ¿no? O bombas que Hacen daño a toda la sala Y cosas de esas Ah Fuck you Me la he devuelto Me la he devolvido Estaba juguetón Vale Vale, hay dos Oh, dos por uno Las dos cosas afectan Según Fabian Ah Ah Una troll Aquí ya nos troll Caos Caos y destrucción Bueno, vamos al jefe Vamos allá Para que liarla más Va a quedar aquí Spam de bombas Hasta que Alguien Exacto Quiera saltar sobre mí Hacerme el salto del tigre No tengo ganas No Déjame No quiero salto del tigre Coño Hostia Vale Quiero estar primero aquí Vaya Tú por aquí Bien Bueno Ok Ok Vale Voy a utilizar esto Y creo que me lo llevo Creo que me lo llevo Uy Vámonos de aquí Esto Rango O Rango No sé si es bueno Conducto de fetus El experto se ha ido F Creo que sí Aunque no sirve mucho Es para ponerse más OP Más OP Aquí no Porque En cuanto matemos al corazón Ya se ha acabado el reto Si fuera más lejos Sí que te lo puedo comprar Golding Si en plan Tienes que ir a Isaac O The Lamb O retos de esos O matar a Satan Vas Vas bien Dices que quieres intentar Entrar Al Borrar A ver que objetos hay Pues siempre te puedes ir Ves algo OP Y si no No juegas Te piras Y te quedas tan Pancho Vale A ver que hay aquí Ok Ok Cofre Muy bonito Ah bueno aquí voy a utilizar Ya la mega Mamabomb Pum Mamabomb Espera eh Me cago en 10 Que me parece Si si es aquí Es aquí Es aquí No es en el útero Pero ya me he cagado de nuevo Era muy posible Pero no he fallado ¿Verdad? En lo del borrase Es aquí Ojo Ojo Me están dañando Tontamente Ah Todo para un cofretito Vale Ya solo tengo Krampus Bueno No se si habrá Logro o reto o algo De conseguir salas de esto Hostia Me suena eso que dices Michael Me suena eso eh Ah Lo de Solo puedes hacer daño Con las Con las bolas De pelo En Para nada Bednight Ya solo voy a comprobarlo Eh Sabes que Voy a quitarme esta mierda Ni voy a donar Ni nada Voy a quitarme esa basura Y me llevo esto Por si acaso Guajajaja Ey Chariot Suena mejor aún Pum Vale ¿Cuál sería? Un press Hostia El jefe está arriba del todo eh Se ha visto ahora Vale What the fuck El caos Nice Me lo llevo Que tengo dineros Otra vez Mr. Me Más dos De los cofres Esto ya está hecho Pero Vida Esto sería Oh 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 Ojo Que me llevo doble Cabeza de Krampus eh Doble cabecita de Krampus Andale no Vale Un poco tarde La de esto Pero Bien 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 No te digo bueno Y Ah Hostia Este estaba muy bien Para sacar cositas Cuando te dañan Es verdad Este lo recuerdo Va a ser un reto jodido Si si Un reto guarro Ese de Las bolas de pelo eh Eso Ah Ay Dios mío Los retros trolls Los retros trolls Estaba por aquí Creo que estaba por aquí Ahí está Hello O sea En secreto Un contenedor Contenedor rojo Caca Hola mami Mira Así que Yo creo que se abre El borra Bueno Le voy a lanzar No A ver Sal otra vez Toma Dios 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 A ver Que hago Esto no sirve para nada Pero me lo digo Por los stats Se queda abierta Voy a entrar primero Del trato Voy a entrar primero Del trato Mira 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 eso papi Mira eso Aquí se queda Bueno Utilizar el de Pulo ese De dieta Au Me he hecho daño Y lo he cogido sin querer What the fuck Vale Y ahora que este Este contaría Como objeto real No porque tiene que ser Tres objetos diferentes Eh No voy a contar Para gapi Esas cosas no voy a contar Yo creo que no Eh Yo creo que no cuenta Gente Si cuenta Ya lo he cogido He cogido una cabeza Antes Si cuenta Vamos a probarlo Vale Ha contado Ay Y de paso Me la llevo Que llevo los dos Activables Y antes ¿Por qué lo ha contado? Ah no Habíamos cogido una cabeza Han sido patas Vale 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 Me he confundido yo Error mío Ah se ha cerrado El borrach Había que elegir Entre uno y otro Vale Por lo menos vuelo No puede estar chulo Pero moscas No se ni si salen Con las bombas No creo que vaya a hacer nada Exacto Exacto Si fue una pata Dos bolas de pelo No se porque me habían Se me había metido Una mente Que había cogido la cabeza Que habían salido Dos cabezas Exacto No salen moscas ¿No? No salen moscas Así que te llevas Pues el volar A ver que está bien De lo mejorcito ¿Por qué no? Vale Y de paso me llevo la cabecita Para que me ayude Con los bichos Que se me acerquen Bien ¡Ey! Ah vale Espera Que no pueden ser trolls Me asusté Sin motivo Vamos por aquí Hostia ¿Dónde te sentaste? En ningún lado Nah No voy a jugar a spills El plan es Buscar a Mi jefe Y darle duro Al reto Ahí estamos Ojo Vale Ya tengo la cabeza cargada Doble cabeza Como hombre Sí, sí Llevamos dos cabezas De muertos Perfecto Mira nuestras pintas Somos Frankenstein Está claro Además Porque rápido Vuela Vale Loquitos Let's go A ver si os juntáis Mejor Para mí Ay ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He puesto sin querer una bomba What the fuck Quería cambiar de objeto Y me he equivocado de botón Vale Un contenedor Creo que Claro Me falta vida Porque acabo de ser golpeado Así que Me lo llevo ¿Es que te has asustado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que por la bomba que he puesto Y es que ni me he enterado No sé Vale Llevo la cabeza de la pi Hostia Menuda barrera A ver Ábrete Sésamo Ahí las moscas Free Bien esas mosquitas Hostia Hostia Voy a ir para abajo otra vez A ver si funciona como antes Realmente podría Con las bombas Abrir puertas Pero es un juego peligroso también Así que ¿Qué tenemos aquí? ¿Dani? Hostia Ah, que no es troll Ay, que me he trollido solo, gente Es que uno no se acuerda Ah, que ya no me puedo pinchar Estoy tontito, eh Tontito, gente Como siempre, vamos Los pies Todas cartas son pies Bueno No lo quiero para nada Hostia Es bien para una run de drogas Esa salita secreta Pero no va a ocurrir No es la run Oh Hostia Me piro Adiós, mami Ha sido un placer Vale Otra Dado Mira, duplicaríamos el dinero Cosa que me da igual Ah, pues vamos a darle Y hemos cambiado Todos son bombas Eso se puede usar una vez, ¿no? Ok No, 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 no Todo bomba Hostia He transformado la carta de... O sea, Dios Oh my God Estoy tonto, eh ¿Os habéis enterado, gente? Estoy tonto, eh No sé qué me pasa Es el hambre ya, yo creo Empiezo a hacer tonterías Hostia Hay una biblioteca Eso ha sido muy estúpido Tío, va, va a transformarlas en bombas Como si necesitara bombas, ¿vale? O sea, sin sentido Va a transformarlas, amigo Vale, total Y transformo Mi buena carta de chariot En una bomba Word, ¿no? Estáis todos de acuerdo De que es Word Era un buen plan A ver, ven aquí, pequeño ¡Hostia! Joder Mal utilizado ahí Mal utilizado Eh Buena patita Por aquí estaba... Creo que había una biblioteca Vale Más bombas Por si acaso Ojo Bien Venga Moriros Porfa Porfa, please Pil caca Y aquí la biblioteca Que se ha visto la imagen, ¿vale? En algún momento Al cambiar de sala Se ha visto Sí, ¿no? Sí, sí, se me olvida Que vuelo todo el rato Daño Sexy No sé si He tenido libros No he tenido libros Como tal, ¿no? Para tirar dos bombas Hubiera sido curioso Me llevo la cabeza Y me podría llevar el daño Sí Mejor el daño Para Para mami Ey Tigre rubio Bienvenido a la familia Gracias por el follow Bombas teledigidas Hostia, espera, espera Bombas teledigidas Eso... Eso sería Eso funciona Sí, ¿no? Debería Pero ¿cómo de teledigidas? Joder, pues solo por probar Me apetece llevarla A ver, la puedo probar antes, ¿vale? Puedo cargarlo ahora A ver Cómo de teledigida ¡Hostia! Bueno, sí Va hacia el objetivo Va hacia el objetivo Sí, sí Ya con la cabeza De que la prueba Va a reventar La verdad No, no Está bien La prueba Sí que Hace su trabajo De teledigido Nice Me la llevo, pues Así Soy menos trolleado Por los Ojitos Y enemigos Que puedan spamear ¡Hola, mami! Entonces lo utilizo Hacemos así Que no he cambiado de objeto Quien me muere al final, ¿eh? Vale ¡Hostia! La cabeza de Krampus Sí que es para mirar moscas ¡Qué LOL! ¿No? Ha spameado moscas Me voy, me voy Lo doy por hecho Lo doy por hecho Me lío con los botones Cambia el objeto Utiliza el objeto Ese manido a los dedos Pero vamos Con la doble cabeza De Krampus Bastante poderosa La poderosa Carta del caos No me he fijado Eso lo hemos desbloqueado Carta del caos Que no lo he visto Me pongo a mirar el chat No sé por qué En vez de mirar Qué cojones He desbloqueado Lo cual es importante Carta del caos Vale, vale O sea A ver Carta del caos Hace como el objeto caos O quizás solo en el mismo nivel O algo así Partidaza Ha sido sencillita Ha sido divertida En manejar a Doctor Fetus Y sí, sí Ah, no Haz otra cosa Insta Kill Mata todo lo que toca Vale, vale, vale No tenía tal recuerdo Incluido un jefe Tú entras a una sala de jefe Utilizas la carta Y... Adiós GG Nos vemos Next time O sea, tiene una vez a mirar a Satán Podría ser Pero mi memoria de pez Funciona con Delirium Haas Y esas cosas Mata a todos Incluso a Haas En segunda fase Ah, que lanzas la carta No, o sea Lanzas la carta Y le tienes que dar Vale, 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 vale Guau Nonato Wolf Bienvenido a familia Gracias por el foro Hermoso Ok, ok Ja Pues buena carta Joder Buen objeto a desbloquear Taguchi Y se queda clavada en la pared Ah, lo Twister Fade Ahí un... Pero Insta Kill Eso tiene que dar un gustazo ¿No? Tiarse la Delirium Hostia, pero Delirium Por lo que veis Se movía mucho Pero bueno Si le das Te haces una paja Después te quedas tan tranquilo Vaya Fabián Acaba de romper Todos mis sueños Según Fabián en el chat Es inmune Delirium es inmune a la carta Vaya por Dios Pues nada Haas Haas Transformación 2 Por lo que he leído Eso es todo de YouTube Espero que lo hayáis gozado Hay otro reto Y buen objeto desbloqueado Para cuando sea que salga Una carta Carta del caos Oye Insta Killian A Satán Pasa que Claro Entiendo Transformación O sea Fase Solo puedes insta Killian Una fase Pero vale Está bien Está bien Decente Me pregunto Pero bueno Que le des Y no se muera Si Rambo un pie Ya me piro Adiós YouTube Ha sido un placer Nos vemos en la próxima partida No sé que me apetecerá Algún grid O partida normal Ya veremos Eso es todo por ahora Chao Comentar cualquier cosilla Comentar cosas como que Delirium no le afecta la carta Habla 微x Lo Lo